Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Y llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Y llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, porque hoy es predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo a la misionera, condúceme a la tierra, que tengas en mi Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Oh divino Maestro Jesucristo, que eres el rostro de la misericordia del Padre Dios, y cuya promesa se manifiesta en el consuelo y amor que experimenta cada hermano que sufre. Le imploramos que nos ayudes a ser servidores de tu palabra, llevando paz y esperanza a cada hermano enfermo del cuerpo y del alma, a darles a conocer tu insondable misericordia y un gesto de ternura para los tristes y abatidos. Que tu bondad y misericordia nos una más en el amor al Padre. Amén. Coronilla a la Divina Misericordia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su por su dolorosa pasión de misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero por su por su por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero Padre eterno te ofrezco cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su por su dolorosa pasión ten misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero por su dolorosa dolorosa pasión por su ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre la alma la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia ten misericordia de nosotros y del mundo entero entero por su por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su por su dolorosa pasión ten misericordia ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo 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 inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo 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 fuerte santo 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 ten piedad de nosotros y del mundo entero santo 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 inmortal santo en piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros para que en nuestras grandes angustias no nos desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Toda rodilla se doblará Y toda lengua proclamará Que Jesucristo es el Señor Nada me podrá abatir Nada me podrá abatir Nada me podrá derrotar Porque mi fuerza y victoria Es Jesús Yo siento, Señor Que tú me amas Yo siento, Señor Que te puedo amar Háblame, Señor Que tu siervo escucha Háblame, que quieres de mí Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida Háblame Yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Te alabo, Jesús Por tu grandeza Mil gracias te doy Por tu gran amor Heme aquí, Señor Para acompañarte Heme aquí ¿Qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida Háblame Yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi ser Toma mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor La 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 la...